Desde la última hora mirando al Ministerio de Defensa ruso. Ojo porque acaba de anunciar este jueves que ha interceptado y derribado dos misiles estorsados. Misiles de crucero del agua alcance desarrollados por Reino Unido. Le han preguntado sobre esta cuestión al secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov. Ha comentado las informaciones de ayer en la agencia Bloomberg sobre este uso de misiles estorsados. Se habrían disparado hasta seis misiles balísticos. Uno de ellos, o varios de ellos, habrían caído sobre la región de Kurs y Dmitry Peskov. Ha dicho que esto es una nueva escalada, dice, literalmente se está produciendo. Una nueva escalada es una posición muy irresponsable adoptada por la administración saliente del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Así respondía a la pregunta de los periodistas sobre cómo evaluaba el Kremlin este desarrollo de los acontecimientos. A la vista de los datos confirmados sobre el uso de misiles ATAMS contra objetivos en territorio ruso. Precisamente sobre este misil balístico intercontinental, que es sin duda la noticia de esta mañana. Ha preguntado hace escasos minutos a Dmitry Peskov, el portavoz de la presidencia rusa. Ha remitido al Ministerio de Defensa la cuestión sobre este supuesto lanzamiento por parte de Rusia de un misil balístico intercontinental. Le preguntaban sobre la escalada que está teniendo lugar con estos ataques con misiles del agua a alcance por parte de Ucrania. Y ha dicho que Moscú espera que otros países adopten la misma posición responsable que Rusia en la prevención de un conflicto nuclear. De nuevo, culpa a Joe Biden, a la administración saliente de Estados Unidos. Dice que sigue echando leña al fuego del conflicto en Ucrania y que se está produciendo una nueva escalada. También ha confirmado, también ha comentado las informaciones de ayer que hablaban de un supuesto ataque contra Bielorrusia. Dice que Rusia y Bielorrusia están en un contacto constante tanto a través de los servicios de inteligencia como al más alto nivel. Seguimos mirando al conflicto en Ucrania con declaraciones de la representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zájarova. Ha comentado sobre la base de Estados Unidos abierta en Polonia. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ha dicho este jueves que la nueva base de defensa antimisiles de Estados Unidos en Polonia tiene potencial obvio para debilitar a Rusia y que ha sido añadida una lista de objetivos potenciales para las fuerzas rusas. Decía, teniendo en cuenta la naturaleza y el nivel de amenazas que plantean estas instalaciones militares occidentales, la base de defensa antimisiles en Polonia se ha añadido desde hace tiempo a la lista de objetivos prioritarios para posibles ataques que de ser necesario pueden abordarse con una amplia gama de armamento de última generación. Señalaba que la apertura de la base es otro paso abiertamente provocador en una serie de acciones profundamente desestabilizadoras de los estadounidenses y sus aliados en la Alianza del Atlántico Norte. Hay reacción también por parte de Polonia. En concreto, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores polaco ha dicho que no hay misiles nucleares en la base estadounidense de Polonia y que es para defenderse y no para atacar después de que Rusia dijera que la base llevaría a un aumento del nivel general de peligro nuclear. Hablaba sobre esto Pagel Ronsky, según está citando la agencia Reuters, y dice que tales amenazas servirán ciertamente como argumento para reforzar las defensas aéreas de Polonia y de la OTAN y también deberían ser consideradas por Estados Unidos. Es lo que apunta el portavoz, según recoge la agencia Reuters. También miramos a Oriente Medio y es que se espera que el enviado especial de Estados Unidos, Seymus Hoxton, se reúna con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Tel Aviv este jueves en un intento de impulsar un alto el fuego en el Líbano. Es lo que apunta la oficina de Netanyahu en un comunicado. El día anterior, los medios israelíes informaron que Hoxton llegó a Israel y se reunió con el ministro de Asuntos Estratégicos del país y es embajador en Estados Unidos, Ronderme. El enviado especial visitó Líbano anteriormente para discutir una propuesta de alto el fuego con altos funcionarios libaneses. Afirmó que un alto el fuego entre Israel y Hezbollah está a nuestro alcance.